Un hipster en la España vacía. Es una comedia española estrenada directamente en Amazon Prime y una vez vista se entiende. Aunque viendo el nivel de las últimas comedias en España, quizás habría tenido su hueco en la taquilla, porque es obvio que tenemos un problema con el género de la comedia. Dicho esto, no mandaré por las ramas, porque la película es tal cual lo que parece, sin trampa ni cartón. Una comedia simpática, con algún momento divertido y que se olvida tan rápido como se consume. Pues oye, conforme, ya que al menos no insulta a la inteligencia del espectador. Aunque no se puede negar que llega tarde, porque esto ya lo hemos visto todos antes, sin ir más lejos, en la serie El Pueblo. Y espérate, que esta historia viene de una novela, algo curioso, porque la propuesta no presenta ni un solo elemento novedoso, con un refrito de ideas que en algunos momentos saca una sonrisa, con los constantes dardos a cierto partido, los tejemanejes de la política o los tiempos que corren, pero sin que ninguno dé realmente en la Diana, porque al final del día estamos ante una comedia romántica detrás de toda la vida, que repite fórmula y se conforma. De protagonista tenemos a un tal Lalo Tenorio, cómico que se ha metido actor, lo que explica muchas cosas. Y es que no puedo negar que al principio me estaba sacando totalmente de la película, porque no te lo crees. Luego te acostumbras a su actuación, porque el personaje invita a ello. Pero unas clases de interpretación no estarían de más, la verdad. Bien que luego os quejáis de Dani Rovira, pero joder, al menos tiene unos mínimos, bueno, en algunas películas. Supongo que estaba ocupado el bueno de Dani, y nos hemos tenido que conformar con Tenorio. Los secundarios están muchísimo mejor, entre otras cosas, porque sí son actores. Destacando a una convincente Berta Vázquez, o a los siempre geniales Tito Valverde, Miguel Reyán o Manuel Manquiña, tres leyendas de nuestro cine. Valverde tiene más minutos y un personaje más relevante, siendo una lástima que los otros dos estén tan desaprovechados. Pero eh, siempre suman, por lo que se agradece su presencia. Y bueno, no sé si hay algún fan de Paco León en la sala, pero su presencia es meramente anecdótica, estando claro que es un reclamo del póster por verse alguien pica, porque aparece en muy pocos minutos y encima siendo de un imbécil sin gracia. Por lo que mejor pasar al siguiente punto. En la dirección tenemos a Emilio Martínez Lázaro, responsable de algunas de las comedias más exitosas de España, como El otro lado de la cama y Ocho apellidos vascos y su secuela. Y viendo esta nueva comedia, se entiende su fichaje, por el tono más que nada, porque seguramente estemos ante uno de los cineastas más impersonales del firmamento. Vamos, que te la podría haber hecho cualquier otro que ni te habrías dado cuenta, con una dirección plana y televisiva. Aunque tampoco es que se le pueda o deba exigir más a un producto de estas características. Y eso es todo. En una comedia queda exactamente lo que promete, siendo un pasatiempo efímero, de esos de usar y tirar, y que al menos no es un desastre ni hace que lamentemos haberle dado al play. Aunque se queda con el aprobado justito por algunos gags, su espectacular reparto y su valentía a la hora de criticar las corrientes actuales y de cómo se debe cuidar a las personas y no decirles lo que deben hacer. Lo dicho, conforme.